Yo no te he quemado, mi sentimiento y mi abuso Tú no debiste jugar, me cambiaron tu corazón No casi lloramos, no hay calor más amar Yo soy triste, así lloró No se mueve encima que nunca me hace llorar Yo soy triste, así lloró No se mueve encima que nunca me hace llorar No se mueve encima que nunca me hace llorar Yo no te he quemado, mi sentimiento y mi abuso Yo no te he quemado, mi sentimiento y mi abuso Tú no debiste jugar, me cambiaron tu corazón No se mueve encima que nunca me hace llorar Yo no te he quemado, mi sentimiento y mi abuso Yo no te he quemado, mi sentimiento y mi abuso Yo no te he quemado, yo no te he quemado Yo me voy a parar de fumar para no llorar Solo chumar, tantas rimas que correr no puedo tardar Voy a parar, voy a fumar, para no llorar, para no llorar Para no llorar, para no llorar